En tres puntos. El primero, la inversión de las empresas aquí representadas. La Ciudad de México en estos últimos años se ha volcado a abrir las puertas y a generar las condiciones necesarias para que todo aquel que crea, que quiera y que esté interesado en invertir en la ciudad lo pueda hacer de la forma más amigable, más sencilla y con todo el acompañamiento. Es así como gran parte de la inversión de la que ya hablaba Gabriel ha llegado a esta ciudad. Gran parte de este despliegue en telecomunicaciones, en nuevas empresas de tecnología y de la información, en nuevos centros de soporte mundiales, en centros de servicio, en centros de desarrollo e investigación se han consolidado en nuestra ciudad. ¿Y saben cuál ha sido la razón principal? Y lo decía Manuel Herrera, ha sido la gente. Son más de 12 mil los ingenieros que en esta ciudad se gradúan cada año y las empresas de tecnología y de la información, las empresas internacionales que vienen a establecer aquí sus centros mundiales han felicitado la calidad de nuestros ingenieros y tenemos que aprovechar ese gran capital y ese potencial. Así que a todas las empresas, la Ciudad de México no solo abre sus puertas, sino hará todo lo posible para seguir siendo el centro latinoamericano más importante de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones.